Prepárate porque vas a ver las mejores partidas en dúo que vas a ver en tu vida Y es que son las partidas con las que Nikito y yo hicimos un top 3 Y así pasamos a la Elite Cup De tal forma que así podemos jugar la FNCS esta temporada También ahora estaremos en directo todos los miércoles y viernes en mi canal de Twitch Jugando los torneos y viendo a ver si podemos clasificar algunas finales Que ahí es donde hay dinerito Deja tu like si quieres que resuma los torneos en caso de que pasemos a alguna final Dicho esto espero que os gusten mucho las partidas Y suscríbete si no lo estás que mucha gente ve los vídeos y no está suscrita No cuesta absolutamente nada Mira como caigo, mira como caigo Ven Conmigo, conmigo delante, conmigo delante Están haciendo un niki Hay que matarlos, conmigo 168 Muerto Conmigo, conmigo bro ¿Vienes? Parece muy malo bro Los disparan de arriba de Ciudadela ¿Los ves? ¿Los ves? Vamos a pillarle la espalda, si no nos disparan Ven aquí ¿Ven? ¿Estos? Sí 150, uno muerto Uno muerto Algo para arriba que me martilla 170, uno Muerto, muerto, muerto Bueno Conmigo abajo ya No se enteran de nada Son muy malos bro Despegamos Eh, espérate No, no, no Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Estás conmigo? Sí ¿Os han podido ver? O no, eh No ¿Estás? ¿Conmigo? Ha salido Sí, subo Han crackeado Mira a este malo, mira a este malo, mira a este malo, mira a este malo Madre mía, estoy por caerle ahora Ve aquí Ponte conmigo Aquí estamos, eh Sí, sí, construyendo A tres pisos Muy bien, ¿hacia dónde? Sí Vamos a ir muy high Porque son muy malos Sí, salen 284, eh Vamos a recortar a estos Hay que recortar a estos, eh Ya, ya Y ese teléfono también Entreten los que te ha marcado ¿Cuál? Salud ¿Qué coño? ¡Me lo he pido! Las han tirado Cuidado ¿Dónde estás? ¿Joni? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Nikito? Abajo Sube, sube, sube Sube Mira a la otra high, mira a la otra high Le he dado bastante, eh Le he crackeado Cuidado Nos han intentado tirar, eh Ya, ya, pero estoy muy alto Vale, vamos Tres, dos, uno ¿Me sigues? Mira, voy a hacer esto a play, eh Mira, mira, mira Es que al otro lado, eh He crackeado Sí, sí, sí Son muy malos ¿Haces high? Sí Tira una blast conmigo Y sube un poco más, sube un poco más Que no nos tiren Tira otro lado, 47 Tira otro lado, 47 Tante, eh Tira otra blast, por favor Estás intentando tirarnos Es que me han tirado a mí, eh Tira otra blast, por favor Mira a ese, el rojo No doy bala, tío Vamos a intentar matar a alguien, hombre Aquí abajo, madera Sigue Bueno, cuidado, cuidado Es un pavo ahí Usa martillo, usa martillo Baja Bueno Cuidado, eh Aquí hay un pavo solo, eh Muerto Nos fían high, bro Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, ya Por aquí, ¿se veis? Cuarto No No, cierra para acá, eh Cierra para arriba Que sigue, que sigue Dos de segundo está ahí Dos para dos Dos para dos Dale, dale No, uno para uno o para dos Baja, dos para uno Ahora uno, dos para uno ¿No tienes flashes? Vamos a subir con martillo ¿Se da, aquelta? Va guay A ver, arriba Le tiro Un 24 bytes No, me ha matado, bro Mato a fuego Dale, dale, tú Hay que tirarle, bro Que no se cure Pero viene uno solo, viene uno solo, y el otro cae fatal, ¿eh? ¿Dónde? Está abajo, bro Ahí abajo, tiene arma Tiene arma, sí Quiero caer el otro, bro ¿Va a pelear? Sí El otro no tiene arma, ¿eh? Todo bien ¿Muerto? ¿Y el otro? Muerto Se va a picar esto por el metal, la verdad No Cuidado Nos quieren pushar ahora estos Vale, tienes que tirar martillo hacia ahí Nos vienen, creo, sí, si nos vienen ¿Dónde aquí conmigo? Cuidadme ¿Te he usado? Pues Me han dado bastante Vente, Nikito, tiro plases ¿Pero por qué pushan? Quedan esto, bro Crack Volan Por aquí Cuidado Vienen los dos 33 Me matan de lejos, pero Oh Uno muerto Tienes que venir, ¿eh? Vas a una vida Lo he pillado ¿El otro? Muerto, muerto Delante Me quito Es un esplaya más grande, tío Hay que ser malo Como si hubieran hecho algo más No se ha cerrado, ¿vale? La de 50 Es que empieza a dispararle, bro De repente el esplaya a media lobby Esta gente tiene que estar vomitando ahora mismo Bueno, sería para ir al loot, ¿eh? En verdad, podemos pegar un martillaje y volver, eh No, ya están yendo Mira eso, mira eso, dale Tres Dos Uno, ya No, no puedo, no puedo ¿Qué coño estoy haciendo? Aquí, aquí Nikito, ven ya Aquí, por ahí sale Ten cuidado, no, no, no Ah, sí, 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 que rebuté Cuidado, que no, que rebuté, que rebuté, que rebuté Se muere en el aire, ¿verdad? A la izquierda también Que rebuté Al del aire, al del aire, al del aire, Nikito Me ha colado Aquí en madera 3, 2, 1 La moving a jet, eh, Nikito Esto es un problema ahora Mira la moving Hay que... A ver Martillar si nos ponemos ahí delante Sí, vale, no hay que subir montaña De momento No metemos martillaje Si les caemos a los dos ahí No La escopeta Es que están pillando, míralos Pero, ¿pa' qué? A esos, a esos Estamos en bulldog, creo A otros A esos, a esos Un evita, un evita En el aire, en el aire, en el aire Aire, aire, un evita Aire, un evita El que vuela, no el que vuela, tío Pero ahí Ahí, ahí, ahí Va a 30 wide, eh A 30 vida wide No me jodas Aquí, a estos, Nikita A estos, a estos A estos Ya, 3, 2, 1 A 30 Ah, échate un big Llevo solo dos bigs de curas y un reflex Y los siguientes Ahí ¿Quieres pushar a este? No, no, son dos Mira, mira, mira Mira, mira Cuidado arriba, cuidado arriba, cuidado arriba, Nikita Arriba, arriba, cuidado Dispara, dispara en metal Dispara en metal Se está curando 3, 2, 1 Muerto Vamos a por el loot Otro curándose también Oldea Mira Cuida el loot Vámonos Vámonos, Nikita Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí ¿Estás conmigo? Avanza un poco, avanza un poco Porfa, avanza un poco Justo Tampoco mucho, eh Que me llaman no cierre Sí, sí, sí Detrás, detrás, detrás Aún hay vida detrás, eh Sube, sube, sube Muerto Otro más Aún hay vida conmigo Muerto Que bueno Ven conmigo, ven conmigo Nos quedamos aquí Calma, calma, calma Recarga todo, recarga todo 3, 2 Recarga, recarga ¿Seguro que tienes todo? Sí, sí 3, 2, 1 A unos Marca azul, eh Búscala, búscala Baja, baja, baja Buah, sí, bien He bajado, he bajado He bajado, he bajado Tengo un abajo A ver, estoy contigo, estoy contigo Ven, ven Vale, vale Estoy disto, estoy disto Muy buena, Nikito Tiro dos flashes ¿Me tubo? Le da 60 wide, bro Joder, puta Sí, bien yo, eh Estoy abajo Dejadse, dejadse Vale, vale Me muero, quizás Le he levantado Mirame, mirame, mirame Nikito, cierra pa' atrás Cierra pa' atrás Cierra pa' atrás, bro Vale, voy Estoy contigo ¿Estás aquí? Vámonos Buena, buena, buena Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí, muy bien Aquí, muy bien Aquí, full low Vale, vale, vale Full low, full low, full low No tengo más No sé si no puedo buildear ¡Muerto, ¿cómo? ¡Muerto! Muerto No puedo buildear No puedo buildear No puedo buildear ahí No puedo buildear Conmigo, adelante Aquí No puedo buildear No puedo buildear Aquí la gente no puede buildear Carpea, tarpea, tarpea Tarpea, tarpea, tarpea Vale Tiro un flash Aquí arriba Conmigo ¡Muerto! ¡Muerto! Lo tiro, lo tiro ¡Muerto! Otro me cubo Me voy, me voy Muerto Buena Me voy pa' arriba, Nicky Me voy pa' arriba también Me voy pa' arriba Juego solo, juega solo aquí ¿Estoy en buena ayer? Estoy en high, estoy en high Estoy en high Estoy full low, estoy full low, ¿vale? Yo estoy high, yo estoy high Full low, si quieres buscarme estoy abajo Quedan dos Y creo que son solos Muerto, muerto, muerto Queda uno, queda uno Lo busco Coño, que me caigo ¿Está aquí? Conmigo Muerto Qué buena, coño Me rompo Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que es como yo Hay poco Si no estás conmigo Me rompo Y es que, mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que es como yo Hay poco Y si no estás Me rompo Chandon en Dubai Y un pate feliz Chales pa' tu más Y mi cora para ti De pronto yo Mami, tú me tienes loco